Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre San José como padre de Jesús. Los Evangelios lo presentan como padre adoptivo, no como padre biológico. Tengamos en cuenta que antiguamente la paternidad adoptiva o legal era muy frecuente en Oriente. De este modo, José, como padre oficial de Jesús, ejerció el derecho de ponerle el nombre, reconociéndolo así jurídicamente. Al mismo tiempo, él sabía que para el hijo de María había un nombre preparado por Dios, como se lo había dicho el ángel en sueños. Ese nombre le daba identidad, era Jesús, que significa el Señor salva. Contemplando a San José como padre, quisiera destacar el ejemplo de quienes han decidido adoptar un hijo, viviendo así una de las formas más sublimes de maternidad y paternidad. Por otra parte, quisiera animar a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción y que así se pueda cumplir el sueño de los niños que necesitan una familia y de los esposos que desean acogerlos en sus hogares y brindarles su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En estos primeros días del año, pido al Señor, por intercesión de San José, que todos puedan experimentar el amor de un padre y de una madre, y también que proteja y ayude a los niños huérfanos y a los esposos que desean tener un hijo. Que Dios los bendiga y muchas gracias.